Hola, soy la profesora Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Continuando con la biodiversidad de hongos, hoy estudiaremos a los ascomicetes. Este grupo comprende 32.000 especies descriptas de hongos descomponedores, fermentadores, parásitos o simbiontes, que presentan ifas que pueden ser simples o ramificadas, son septadas y tienen un poro simple. La pared es rica en quitina dispuesta en capas bien diferenciadas. Se los conoce como hongos sacos porque producen esporas sexuales en pequeños sacos microscópicos llamados ascas. Como ejemplo, podemos nombrar al moho pardo, los mohos azul verdosos, las levaduras y las trufas. Son los hongos con más importancia para el ser humano, teniendo gran repercusión en nuestras vidas. Los usamos para elaborar y dar sabor a los quesos y para fermentar alcohol. Las trufas y colmenillas son comestibles. De ellos extraemos varios antibióticos, como por ejemplo la penicilina. Además, son organismos modelos para estudios celulares. Muchos forman ectomicos risas y casi el 40% está aliquenizado. También causan muchas enfermedades en plantas y animales, como el cornezuelo o el mildiu. Se reproducen asexualmente por escisión, fragmentación o esporas asexuales. La reproducción sexual es por contacto gametangial, el cual genera ascocarpos que poseen ascas donde se generan las ascosporas. Las esporas asexuales de la mayoría de los ascomisetas se llaman conidios y se forman en la punta de hifas especializadas llamados conidióforos. Estas se producen en condiciones favorables. Los conidios se presentan en varias formas, tamaños y colores y sirven para diferenciar taxonómicamente las especies. Son justamente los conidios los que dan el color típico de los hongos y el sabor de los alimentos que los llevan. Las ascas son las estructuras donde se forman las esporas sexuales. Es aquí donde se produce la cariogamia y posteriormente la meiosis. Su forma ayuda a clasificar a los ascomisetas. Cuando forman una capa bien definida, esa capa se llama imenio y puede incluir a pelos alargados y estériles llamados paráfisis. Existen tres tipos de ascas. Las ascas prototunicadas que tienen una pared delgada y delicada y liberan sus esporas por ruptura o delicoesencia. Las ascas unitunicadas tienen una pared formada por dos túnicas no diferenciadas. Las esporas se pueden liberar por un poro, un opérculo o una rajadura. Las ascas bitunicadas tienen una pared con dos túnicas bien diferenciadas. Cuando las esporas maduran, la endotúnica aumenta su tamaño rompiendo a la exotúnica y liberando a las esporas por un poro terminal. Las ascas se disponen en ascocarpos que son característicos de cada grupo. Están formados por ifas dicarióticas. Puede ser un ascostroma o pseudotecio cuando las ascas son bitunicadas dispuestas en una cavidad en la pared del ascocarpo. El cleistotesio es un cuerpo fructífero cerrado que lleva ascas prototunicadas y liberan las esporas por descomposición de la pared. El peritesio es un cuerpo cerrado pero se comunica al exterior con un poro terminal. Presenta ascas unitunicadas dispuestas en un imenio basal. Y el apotesio es un cuerpo fructífero abierto que tiene ascas unitunicadas dispuestas en un imenio en toda la superficie. Espero que les haya gustado la clase y los veo en el próximo video.